Victorino de la Plaza Nació en Cachí, Salta, el 2 de noviembre de 1840 Victorino era el hijo mayor del matrimonio entre Roque Mariano de la Plaza y María Manuela Silva Tras la temprana muerte de su padre, Victorino tuvo que salir a trabajar Vendía empanadas que cocinaba su madre Realizó la primaria en su ciudad natal Estudió en la escuela pública de San Francisco Y posteriormente fue becado por Urquiza para realizar sus estudios secundarios en el Colegio de Uruguay De la Plaza abandonó sus estudios universitarios y se enroló en el ejército Participó en la batalla de Estero Bellaco y Tuyuti Por lo que fue galardonado tanto por el gobierno uruguayo como por el general Bartolomé Mitre Luego regresó a Buenos Aires y completó su carrera de abogacía Teniendo como padrino de tesis a Dalmacio Vélez Arfiel A quien ayudó en la redacción del Código Civil Argentino Torino de la Plaza contrajo matrimonio el 20 de mayo de 1870 Con Esilda Belvis Castellano Sin embargo, esta falleció al poco tiempo El 30 de agosto de 1875 Él era tío, bisabuelo nuestro Somos tres hermanas vivas que quedamos Bueno, mi padre era sobrino, nieto de Vitorino de la Plaza Y fueron de una familia que fueron seis hijos Pero dos fallecieron chicos y quedamos cuatro mujeres Pero hace poco también falleció otra hermana mía Yo soy la mayor de la familia, en realidad soy la mayor Pero él trató siempre de luchar por lo bien, diría yo Por la parte buena de las cosas Y él hizo mucha obra, sí Fue, no siendo presidente, por supuesto Cuando él, se dedicó a la política una vez que se recibió de abogado Y fue el que escribió de puño y letra El Código Civil escrito por Vélez Arfiel Aparte la madre luchó mucho para que él estudiara Porque ella también tenía problemas económicos en ese tiempo Había quedado viuda muy joven Con estos dos hijos Y bueno, te digo cómo fue La verdad fue muy humilde todo Porque él empezó, para poder estudiar Vendía empanadas en la plaza que la madre hacía Después, más adelante, cuando termina su primaria Y la secundaria, lo más importante que había en Argentina Era el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay Y consiguió, por medio de Urquiza Ella mandó una carta Que nosotros también le hemos donado A la moción de la Casa de Gobierno Pero yo tengo una beca Para que él pudiera seguir estudiando Porque era un chico que tenía interés en estudiar Quería ser abogado No tenía recursos Pero él le interesaba estudiar Bueno, así fue como Tuvo la beca Y terminó ahí su secundaria Y después ya entró a la facultad Y fue uno de los abogados más jóvenes de la Argentina Bueno, una vez de eso empieza la política en él Y bueno, se empezó a trabajar Era demócrata nacional en ese tiempo Viste que no había tantos partidos Dampoco los partidos que había Así que bueno, la familia siempre tomó esa línea Fue el que inauguró en el año 11 esta estación En 1914 muere Sáenz Peña Y lo sucede Victorino de la Plaza Son años difíciles La guerra provoca la disminución de las rentas aduaneras Y la suspensión del ingreso de manufacturas y combustibles Frente a esta situación Comienza a insinuarse una muy tímida tendencia industrialista Con la creación de la Dirección Nacional de Industrias Se realiza un censo nacional El país tiene 7.850.000 habitantes 26 millones de vacas Y 46 millones de ovejas En 1915 La Argentina declara oficialmente su neutralidad Frente al conflicto europeo En 1916 Se producen las primeras elecciones nacionales Según la ley Sáenz Peña En la que se impone la fórmula Yrigoyen... Se llamaron un diputado Para decir a ver dónde estaban los restos Que querían saber Por eso fue lo que me movió un poco a mí esto Y ustedes que han tenido la gentileza de hacerlo Para que se sepa dónde están los restos ¿No es cierto? Porque es importante que no vayan a creer Que la familia no se ocupó más de él ¿No? Claro, justamente Él estaba en Recoleta En una bóveda de familia Que ahí teníamos a toda la familia Estaba desde la madre de él El padre no porque falleció allá en Salta Y no, yo no tengo nada de él Pero la madre sí Estaban los restos ahí Don Vitorino Como presidente Fue inhumado ahí Mi bisabuelo Y después todos los demás familiares Que han ido pasando La esposa de Don Vitorino también estaba ahí Pero fue una decisión de la familia más bien Porque en realidad Teníamos ese deseo Porque ya era un poco complicado Tener una bóveda No es cierto Hoy día para No solo por mantener la dobra Sino para poder Que se mantenga bien Porque ya que había una persona así Que había dado mucho por su patria Era importante tenerlo en buenas condiciones todo Y se nos ocurrió A mí se me ocurrió Mandar una carta al gobernador Que en ese momento era el Romero Y a él le pareció muy bien la idea Porque él quería llevarlo a Salta En realidad Donde él nació Y llevarlo a la Catedral de Salta Y ustedes son los familiares más directos Que hay actualmente Porque él no tuvo hijos No tuvo hijos Se casó con la señora Silda Belvis Murió muy joven ella Y no tuvieron hijos Y los únicos Sobrinos Y nietos Que viven Somos nosotras Porque algunos En realidad hay otros Pero que llevamos el apellido de la plaza Somos nosotros Por mi papá Fueron traídos los restos acá Después que nosotros decidimos La familia Llevarla a otro lado Y se hizo un poco Porque yo vivo en Pilar Ya hace En el año 72 Vine acá Porque mi marido Era gerente del Banco de la Provincia Y bueno Tengo una familia numerosa De 7 hijos Y ahora sí son más grandes Porque ya tenemos nietos y bisnietos Aparte una hermana mía También se vino a vivir acá La otra vive allá en el campo Decidimos comprar acá La parcela Que ustedes ven ahí Luego de su fallecimiento El 2 de octubre de 1919 Sus restos fueron alojados En el cementerio La Recoleta 85 años después Por decisión de su familia Entre ellas Su sobrina bisnieta Dinora De la plaza Y por consenso de la familia Decidieron trasladar Al expresidente de la nación Al cementerio Parque Memorial en Pilar Encuentran además En la misma parcela Su madre La madre Victorino María Manuela Silva De la plaza Y su primer mujer Esilda Belvis De la plaza Ubicado en MI 1759 Del mismo cementerio Mi 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 Mi